Hola muchachos, continúo con la clase. Ahora vamos a ver la parte de registrar trámite. Vamos a darle clic secundario y vamos a darle duplicar. Vamos aquí, le vamos a cambiar en vez de consultar, le vamos a decir registrar trámite. Rename. Aquí también vamos a cambiar el orden. Registrar trámite lo vamos a colocar al inicio. Borremos este espacio en blanco y ya tenemos ahora registrar trámite. Borramos esto y borramos esto. Y vamos a ver aquí la parte de registrar trámite. Vamos a tener ciertos datos, como vimos en el Visayi. Vamos a tener aquí, por ejemplo, el área a la cual irá destinado ese trámite. Y vamos a colocar nosotros aquí un combo box. Después del área, vamos a tener también una ventana o un seleccionable que diga trámite. También tenemos la opción de tipo, si es persona natural o jurídica. Tipo. Luego viene la parte de... vamos a copiar esto y pegamos. Viene la parte de aquí, su documento o en todo caso el RUC de esa empresa. Pero este sería un input. Listo. Arrastramos. Y el otro dato sería... Input no. Razón social o nombre. Nombre o razón social. Listo. Ya tenemos ahora otra información. Luego mencionaron algo del número externo. Vamos a copiar esto. Y pegamos aquí abajo. Número o dato externo. Un dato libre. Número externo. Propio del usuario. Luego vamos a tener una... Un input más que sea descripción. 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 Y aquí tenemos que hacerlo múltiple. Vamos a ver si con un enter se podía arreglar esto. No. Entonces buscamos aquí un text area. Aquí está. Borramos esta descripción. Y colocamos aquí un text area. Listo. Y vamos a tener un botón. Dos botones. Donde está botón. De enviar. O digo guardar. Y un botón adicional. Que sea limpiar. Limpiar. Listo. Ya tenemos ahí la información. Y tenemos que buscar aquí un drop. Un drop zone. Creo que no tenemos. File. Vamos a colocarle. No. No tenemos. Pero vamos a. ¿Cómo se dice? Vamos a ver cómo lo colocamos. Vamos a colocar aquí un panel. Un rectángulo mejor. Claro. Aquí. Y aquí iría el drop zone. JS. ¿No? Back. Y aquí irían cada uno de los archivos. ¿No? Recuerden que solamente tendrían que ir 5. No más. Vamos por aquí a colocar un label. Seleccione. Los archivos adjuntos. ¿No? ¿Listo? Y aquí ya tenemos para que pueda. Listar la información de archivos adjuntos. Bueno. Después de guardar internamente tendría que enviar un correo electrónico al usuario que se ha registrado. Y obviamente le tendría que llegar porque nosotros ya en la parte de registro vamos a validar que efectivamente ese correo exista. ¿No? Como nos lo han pedido aquí que validemos el correo electrónico. Registrarse con Google confirmar correo electrónico. ¿No? Entonces ya lo tenemos también. ¿Listo? Entonces ya tenemos al menos la primera parte del usuario. Nos estaría faltando la parte del colaborador. En la parte del colaborador es muy similar a consultar trámite y a registrar trámite. Simplemente que el usuario ahora tendría que visualizar toda esa información. ¿No? El colaborador también va a tener un acceso. Vamos a duplicarlo. Lo vamos a enviar a la parte del final. Y a este le vamos a poner acceso colaborador. Pero el colaborador no tiene la opción de registrarse ya que eso lo asigna a la empresa. ¿No? Solamente va a tener acceso, acceso con Google y recuperar contraseña. Y aquí vamos a darle acceso colaborador. Y vamos a cambiar también aquí a acceso colaborador. Aquí también acceso colaborador. ¿No? Para que se distinga con el otro. ¿No? ¿Listo? Una vez que tengamos esto, también vamos a tener un home con las instrucciones. Vamos a copiar esto. Duplicate. Lo bajamos hasta el final. Y aquí le vamos a poner home colaborador. Rename. Y en vez de registrar, va a tener una opción que se llama gestionar trámite. Y en vez de consultar, buscar trámite. ¿Listo? Aquí ya tenemos, vamos a cambiar aquí el título que vendría a ser buscar trámite. ¿Listo? Entonces tenemos home colaborador y buscar trámite. ¿Listo? Nos estaría faltando el gestionar trámite. Y ese lo vamos a copiar de buscar trámite. Vamos a darle duplicate. Y aquí abajo le vamos a poner gestionar trámite. Le damos rename. ¿Listo? Aquí tenemos la opción de buscar. Pero en gestionar trámite, aquí también tenemos que cambiar de nombre. Y aquí también en el home tendríamos que subir gestionar trámite. Vamos a ver si aquí buscar trámite. Y aquí está correcto. Y ya tenemos gestionar trámite. Entonces aquí teníamos que agregar un combo para que seleccione el área a la cual pertenece el usuario. Vamos a darle aquí label. Seleccionamos. Y lo pegamos aquí. Y aquí le vamos a dar seleccione área. Luego después de seleccionar área, vamos a agregar aquí un combo. Con todas las áreas disponibles que tenga este usuario. Y con esto poder filtrar aquí la información. Nos estaría faltando una ventana adicional donde el usuario pueda ver toda la información. Y poder también adjuntar sus documentos. Eso lo vamos a ver en la siguiente clase.